En la recorrida que hemos hecho varios de los funcionarios intentando ver cómo era la reacción que teníamos como sociedad viquense, encontramos de todo. Gente que realmente respetó la distancia, que hizo abuso de esta posibilidad de la flexibilidad de poder salir una hora a 500 metros de tu casa, a poder sacar a los chicos a dar una vuelta y otra gente que no. Así que hemos discutido esto bastante en el ámbito del comité de crisis, donde tuvimos el informe más que nada del accionar policial, donde ellos sí tienen la obligación de hacer cumplir el decreto y ahí veíamos con preocupación algunas actitudes de un sector de la población piquense. Nosotros así como fuimos a gestionar la posibilidad de abrir los comercios, como fuimos a gestionar la posibilidad de la liberación de las profesiones que aún no podían ejercerse en función de este aislamiento social preventivo obligatorio, también podemos ir a pedir que volvamos un paso atrás. De hecho tenemos reunión esta semana con el gobernador, todos los intendentes y vamos a evaluar la implementación de estas nuevas medidas. A partir del día de hoy finalmente se habilitan a la apertura de los comercios en un horario específico que van a necesitar a tener en cuenta justamente los comerciantes, pero también aquellos que concurran a los comercios. Sí, dos cosas. Eso también lo hablábamos en el comité de crisis, la necesidad de que el comerciante sepa cómo manejarse dentro de su negocio, más que nada aquellos que tengan empleados a cargo, el tema de la distancia, del trabajo con barbijo, el trabajo con la manipulación de la paquetería o la entrega de la mercadería, siempre con una limpieza especial que lo prevé el protocolo para lo que es el funcionamiento del comercio. Y después, otra cuestión es la atención al público, que está prevista con determinadas cantidades de personas en función de los metros cuadrados. Y esto es lo que estamos hoy informando a todos los comerciantes para que nadie plantee el desconocimiento frente al decreto. De hecho, todos aquellos que hicieron la gestión también para poder hoy empezar a trabajar, como las empleadas domésticas, los servicios de peluquería, de estética y las profesiones liberales también tienen protocolos a cumplir. Entonces es lo que vamos a estar haciendo durante toda la semana, es haciendo docencia y llevando a todo el mundo cuáles son estos protocolos a los que estamos sujetos todos. ¿Aquellos vecinos, aquellas vecinas que van a concurrir justamente a los comercios o a peluquerías o a lugares que estén habilitados, necesitarán algún permiso? ¿Tendrán que ir solos? ¿Podrán ir acompañados? No, no, siempre solos. No hay excusa acá para andar, a no ser que requieras de un acompañamiento de una persona, que eso ya es otro permiso que se hace, que es el acompañamiento de personas. Pero si no, solos. No hay necesidad de ir en familia a determinados lugares, a no ser que seas un niño. Bueno, todas estas cosas sí están previstas dentro del marco normativo. Pero si no, vamos solos a hacer las compras, vamos solos a la peluquería y para esto no se requiere permiso. Sí, el comerciante tiene que hacer su gestión. ¿Qué opinas de la cantidad de permisos que se hicieron justamente en la ciudad a partir de la habilitación, de las profesiones liberales, de los comercios? Bueno, ahí estamos cotejando porque este 1.711 de personas que en pico hicieron la gestión, estamos cotejando con las habilitaciones comerciales, así que tenemos ahí algún número para mirar. Hay más solicitudes de permisos que habilitaciones comerciales otorgadas, así que vamos a trabajar sobre esto también. ¿Se han podido pagar los sueldos? ¿En qué situación está la caja recaudadora? Pudimos pagar los sueldos, lo pagamos el día 30, la totalidad, y estamos ahora trabajando en lo que es la apertura de caja con los mismos días que se maneja el resto de los lugares de cobro, donde hoy lunes estamos cobrando 0 y 1. Y la verdad es que la recaudación nuestra bajó y mucho, pero bueno, es parte de lo que teníamos previsto. Tuvimos un acompañamiento del gobierno provincial para poder hacer frente a lo que es el pago de sueldos. Eso nos permite a nosotros seguir trabajando y seguir funcionando con los servicios, porque nuestra recaudación bajó en 20 millones.